Pueden ver cracks que me vine en modo MLS Porque el día de hoy quiero tener en mi plantilla a Luis Suárez de la MLS o Jordi Alba O por qué no sacar al mismísimo Lionel Andrés Messi Y si haríamos un gol con Messi lo celebraríamos de esta manera Así que si quieres que me salgan jugadores muy pero muy tops de la MLS Simplemente deja tu like ahora mismo Y por ahí me dijeron que si me sigues en mi cuenta de Instagram tu mamá será eterna Aquí pueden ver mi plantilla cracks todo está muy bien Lo que sí me hace falta es por ahí un lateral izquierdo que reemplaza a Zambrota Y también me hace falta un extremo derecho pues para que se vaya figo Y ese lateral izquierdo me estaría gustando muchísimo que sea este crack Jordi Alba ex Barcelona 94 de media Este jugador vale aproximadamente más de 30 millones Es casi un hecho que lo voy a fichar Y en tienda tenemos sobres de la MLS Donde me encantaría que me salga este brother Mira mira este Luchito Suárez vendría muy bien a mi plantilla O muy bien si me sale este Ashley Cole Mira mira me hace falta un lateral izquierdo Y tengo aquí a Cole con un 97 de media Pero también mira mamita mía Este caca si me sale este caca Yo de verdad sería el hombre más feliz del mundo Pero también estábamos hablando que me hace falta un extremo derecho Para que reemplace a Figo Y este Dempsey estaría también perfecto Aunque mira mira tengo también a Becca Oye hay muy pero muy buenos jugadores Así que abrir estos sobres Primero abriremos este sobre que me vale 1500 FC Points Donde me van a dar un jugador de la MLS Así que de una vez let's go Ladies and gentlemen Atención sobre el IT de la MLS Y tiene a Vamos vamos Ahí está Ahí está señoras y señores A ver brasileiro MC Y este que que es Evander de la MLS 92 de media Bueno La verdad este sobre no me gustó para nada Así que vámonos al sobre más caro de la MLS Es este amigos Estoy casi seguro que este es un muy pero muy buen sobre Donde me van a dar a Luis Suárez Eso si es casi un hecho Lo firmo cracks Me van a dar a Luis Suárez Y también quiero que me den a este Dempsey Mira nada más Cracks cracks Así que de una vez Pagamos 2000 FC Points Sobre el IT de la MLS Intransferible Y es Nada más Y nada menos El jugador que me toco Como 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 Ah ok ok Son varias cosas Son varias cosas Bien 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 Ahí está Este es el jugador Este es el jugador Atención Estadounidense Delantero Dallas Dempsey No Ferreira 94 de media No está mal Pero no es lo que quería Amigos Y después me dan Otros jugadores No No me gusta mucho Bueno lo intentamos Mira lo que podemos hacer es lo siguiente Podemos llevar a Ferreira como delantero centro Y podríamos vender a este Vinicius Podría ser una muy buena opción Evander en el reemplazo de quien entrarías Evander Podrías entrar en el reemplazo de Kevin De Bruyne Pero 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 No De Bruyne se queda en mi plantilla Vinicius igual se va a quedar ahí Evander lo lamento te vamos a retirar de aquí Y a ver Luego que podemos hacer Pues a buscar jugadores Mamita mía Aquí tenemos a Messi Chécate este Messi 96 de media MSO Aunque mi Bernardo Silva De mi plantilla titular Igual tiene 96 Pero este Messi es otro Otro nivel Brother Luchito Suárez Lamentablemente no lo pude fichar Eh Puedo 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 comprarlo Pero es que vale más de 100 millones Al que sí Ahora mismo lo puedo comprar Inmediatamente Es a este crack Jordi Alba Amigos 94 de media Pues tiene mejor media Que mi lateral izquierdo Eso es verdad Y mientras aquí espero que se vaya comprando a Jordi Alba Vamos a abrir algunos otros sobres Cracks me encuentro en intercambio Y vamos a abrir este sobre Y ojalá me salga un jugador epicardo Atención Jugador versión mixta Y es nada más Y nada menos que Vamos Dame uno top Dame uno de 97 de media Quiero uno de 97 Ahí está Ahí está Argentino Oh Delantero Mami ¿Quién es? Dime qué es Dime Ay Crespo de 94 Nada más Un frimpón por ahí Grealish Bueno Ahora vamos a abrir jugadores Totti Ahí está Señoras y señores Este es de ¿De qué país es eso? Liverpool Creo que es de Robertson Ah no No Timicas De 87 Bueno Aquí tenemos otro sobre Vamos por el segundo Y es nada más Y nada menos que Vamos Dame uno crack Dame uno crack Estados Unidos Ok Medio campista por derecha Borussia Dortmund ¿Y este quién es? Qué reina 87 de media Bueno Estoy seguro que este es el mejor sobre portugués MC Manchester United Y hablamos de Bruno Fernández Así es 90 de media No está mal Y volvemos cracks al mercado Para ver que Jordi Alba Ya es de nosotros Ahí está Pedimos al jugador Y oficialmente Es jugador de mi equipo Así que nos vamos a mi planta Ay para para ¿Por qué estoy con uniforme del Barça? Tenemos que cambiar uniforme amigos Equipación local Vamos a ver Dónde está la MLS MLS amigos Vamos a buscar Porque ahora somos Ahí está Ahora somos del Inter de Miami Seleccionamos Y pues bueno Nuevo uniforme Y miren nada más Qué hermoso se le ve el uniforme A Neymar Junior Mamita mía Qué lindo amigos Pero bueno Vámonos a plantilla Y vamos a sacar Al crack de Zambrota Para meter ahí A Jordi Alba Ahí está Lo vamos a hacer directo Ahí está Jordi Alba Con 94 de media Hace una Hace una mi defensa Y me hubiese gustado mucho Sacar a Figo Para meter otro jugador Pero A ver De momento De momento Esta plantilla También da mucho miedo Yo quiero conseguir Sí o sí A ese extremo derecho Y miren nada más Lo que me encuentro en tienda Este sobre Que vale 10 dólares Tiene nada más Y nada menos que Sí, sí, sí Como posible jugador A este Messi De 97 de media Pero, pero, pero Hay buenas chances Porque nos vamos a información El jugador de 96 de media Tengo un 10% de chance En que me salga O sea, un 10% es Es bastante Jugadores de 96 Tengo el 20% de probabilidad De 95 el 30% O sea que Hay bastante chance De que me salga Un jugador muy, pero muy top Así que mis amigos Y amigas Chéquense nada más Esto Ahí está Vamos Dame un jugadora Para, para Continuamos Continuamos Ahora sí, ahora sí No me falles No me falles Ahí está Ahí está Toti Atención Inglés Cuidado Lateral derecho Liverpool Alexander Arnold Pero de cuánto de media 94 Solo eso 32 millones Si lo podría vender Sería bueno Porque podría quedármelo Alexander Arnold Pero Y mira Es un buen jugador Lamentablemente Ya tengo en esa posición A este crack Es frimpón Y le gana en media Así que nos vamos al mercado Vamos a ponerlo en venta Alexander Arnold ¿Y esto qué es? Mira No, no puedo vender Alexander Arnold Es intransferible Y si quisiera vender A este brother Ferreira Tampoco lo puedo vender Es intransferible FIFA Mobile ¿Qué me estás haciendo? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir Nada Haremos lo siguiente Brothers Vamos a sacrificar A mi frimpón Para que ingrese Alexander Arnold Ahí lo veo muy bien Y mi GRL Y mi GRL subió a 96 Para, para, para Con frimpón Mi GRL es 95 Pero con Alexander Arnold A ver Vamos a hacer el cambio Con Alexander Arnold Mi media es Subimos GRL A 96 E inmediatamente Vamos a poner en venta A frimpón Así que Frimpón Lo lamento mucho Brother A ver Podemos juntar Bastante dinero Para intentar fichar A este crack De Messi Uy mira, mira, mira Casi 200 millones Casi 200 millones Pero yo creo que se puede O al menos a este Lucho Suárez A ver, vamos a ver Cuánto vale Poco más de 100 millones No está tanto, tanto Así que también se puede Haríamos lo siguiente Brother Pondríamos en venta A Bernardo Silva Y también a Rubén Díaz Y les explico Cómo haríamos Cambiaremos de posición A un 4-3-3 Pero en formato Defensivo Ahí está en contención Ahí me parece bien Lo seleccionamos Y mira Bernardo Silva Vendría ahí Pero sacaríamos a este Bernardo Para que ingrese ahí 100 Ahí está mejor Y Campbell ingresaría En reemplazo de Márquez o Rubén Díaz En reemplazo de Rubén Díaz El GRL Se mantiene en 96 Y pondríamos en venta Como les dije A Rubén Díaz Y Bernardo Silva Que están ahí abajito Bien pensado Woody Entre ambos jugadores Se harían más de 100 millones De monedas Porque Bernardo vale 52 Bueno, más de 52 Rubén Díaz Más de 48 Sumados serían Sí, más de 100 millones Sumados a los 28 millones Que tengo Ya tuviera casi 130 millones De monedas Eso ya me sobraría Para fichar a este crack De Lucho Suárez Pero si queremos fichar a Messi Pues habría que vender Un par de jugadores más Es bellísimo Como por ejemplo Podríamos vender A este Vinicius Junior Y pondríamos en reemplazo De Vinicius Mira, tengo varias opciones Tengo este Crespo Y este Ferreira Este Hernán Crespo Vendría muy bien ahí Es que el GRL baja a 95 Ese es un problema Cracks El GRL ya me baja Y lo que yo quiero Es que no baje Que se mantenga en 96 Amigos Jugaremos un ataque Enfrentado Ahí está la alineación Del equipo rival Más o menos Mi alineación Está una locura Puse a mis dos laterales Alexander Arnold Y Jordi Alba En la delantera Brothers Y también a este Ferreira Lo quiero probar Para ver Que onda este brother Y mira, mira Ese pase Ese pase Perfecto Alexander Arnold Que buen enganche Y Uy Vale, vale, vale Lo tiene ahí Ferreira Atención Jordi Alba Bien Con la derecha Alba goleando Perfecto amigos Seguimos Lo tiene Evander Evander, 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 Evander Evander, Evander Vale, 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 vale Vale, Evander Y Mira ese golazo Por favor Que golazo Evander en el medio campo Es un crack Lo tiene ahí Ferreira Es mi delantero Bien Oye, creo que Vinicius Va a ser vendido Nomás brother Porque Ferreira Está perfecto Y Ni que decir Alexander Arnold Con Jordi Alba Con zurda Golazo No se como fue ese gol Pero fue gol amigos Y lo tiene ahí Ferreira Mira este golazo Mamita mía Ferreira es más crack Que Vinicius A lo que veo Y lo tiene ahí Neymarito igual Neymarito Mira ese pase Ferreira Una locura de delantero brother Una locura de delantero Lo tiene Alexander Arnold Alexander Arnold Con zurda Mira Mis laterales muy buenos Alexander y Jordi Alba Perfectos brother Neymar Atención Vale Neymar Neymar ¿Qué hizo Neymar? ¿Qué hiciste brother? Mira Cafu 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 Pero esos 96 de media No me convencen brother Vamos a ir a mi creación automática Y para 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 que yo quiero un 433 Pero en modo ataque Ahí está Ahí me parece muy bien Vamos a ir a creación automática otra vez ¿Qué podemos cambiar? Todo está perfecto Excepto que vamos a sacar estos brothers Porque mi género de equipo está 95 y no Eso tiene que cambiar brother 96 me merezco lo mínimo Ahí está A ver de momento Este Ferreira es un crack Este delantero es un bestia brother Pero mi alineación Mira está Está muy bien Cambié mis laterales en el capítulo de hoy Para el siguiente capítulo Espero cambiar ahí Ese extremo derecho Que no me gusta mucho Poder fichar a Messi A Mohamed Salah Otro por ahí O quizás podamos fichar este Messi Este Luchito Suárez Ustedes simplemente déjenme en comentarios Si quieren que lo hagamos Y hasta aquí este capítulo de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así ya saben que quiero que revienten ese botón de likes También quiero que se suscriban a este canal Activando la campanita de notificaciones Mi GRL del equipo ya está en 96 Eso me gusta muchísimo Poco a poco pues vamos subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y no paramos Te pido a ti en comentarios Que dejes cuál es el GRL de tu equipo Y bueno mis amigos Conmigo será hasta la siguiente Pórtense muy bien Hagan sus tareitas Y recuerden que Papi Edson Los quiere demasiado Chao brothers